Hola a todos, soy JaviFiel14 y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos hoy aquí en un nuevo Benplay Live de Star Wars Battlefront Estamos hoy en el modo de juego Supremacía, este es uno de los modos mayores de 40 jugadores Y bueno, estamos en el mapa de Endor Y bueno, Supremacía ya sabéis en qué consiste, hay que ir superando, conquistando por así decirlo los puestos Hay 5 puestos en total y tenemos que ir presionando al enemigo para echarlo hacia atrás Cuando se acabe el tiempo, el que tiene más puestos capturados pues gana Vamos a ver ese buen hombre Tenemos la suerte de que somos los rebeldes, entonces nos camuflamos entre la hierba Y ellos son blancos la gran mayoría, entonces se distinguen más bien Vamos a ver, hemos matado a ese hombre Defendiendo, ahora tenemos que ir a capturar el siguiente puesto que está al fondo Aunque, vamos a ir con precaución, aquí hay un tío Detrás del árbol Bien Nivel 2, bueno, 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 tío, ¿qué dices? Eliminado por ti mismo, no me lo esperaba ahí, le he tirado el bazooka Y he comido un poco de... ¡Ey, el héroe! ¡El héroe! Vamos, vamos a pillar a Luke Bien, 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 me gusta, me gusta, bien Vamos a intentar, por supuesto, capturar, claro Ahora que tenemos al héroe, lo que hay que hacer es capturar el puesto, ¿vale? Ya estamos capturando, de hecho, lo podemos ver allí Aunque solo hay un... bueno, ya no hay nadie, ¿vale? Ya está disputando Tenemos que ir allí corriendo, ¿vale? A ver si encuentro a alguien Porque... ahora es Boba Fett Vale, ahora Boba Fett está por aquí, así que hay que tener cuidado Vamos a intentar ir a aquella zona para capturar lo que viene a ser el puesto Ahora mismo vamos ganando, 3 a 2, ¿vale? Podéis ver ahí Se muere, ¿vale? Le damos una Cuidado al fondo, al fondo tiene... Siempre hay mucha gente allí escondida Tenemos que hacer una buena estrategia Vamos a ver cómo entramos ahí, ¿eh? Va Opa, una trota aquí, este por aquí Hay otro al fondo que lo he visto La fuerza no llega hasta allí, bueno, el rodeo Vamos a ver dónde está este tío Aquí está, va Bueno, mueres Esos son mis aliados Bien, estamos capturando Por detrás La puerta, la puerta A ver qué hago Nada, nada, nada Bueno, bueno Ala, tomen por culo Vale, bien, capturando Perfecto, hemos capturado el puesto 4 a 1 Solo queda un puesto que vamos a capturar Vamos a intentarlo al menos Vamos a ver Tengo 65 de vida Vamos bien por el momento Aquí, cuidado Vamos No sé si avanzar por aquí Porque el túnel ese Tiene más mala pinta, tío Pero creo que no hay otro camino Más rápido Vamos a intentarlo Este está muerto, está vivo ¿Qué le pasa, tío? ¿Pero qué está haciendo ahí sentado? Bueno Seguimos para adelante Vamos a ver Cuidado la puerta esta Cada vez que se abre una puerta Hay que mirar A ver si puedo ir por aquí Yo creo que sí Pero es que a veces que la Que hay callejones sin salida Y por aquí Ah no, por aquí sí Por aquí sí Vale, vale, bien Vamos a intentar entrar allí Cuidado que no me vean demasiado Que soy un blanco fácil Cada vez que me ven Pues dicen a por él Vamos a intentar capturar esto A ver si no hay mucha gente aquí A la derecha me marca un enemigo Aquí está Va, muérete Bien, bien, bien Tenemos aquí capturando por dos Somos dos por ahora Aunque yo soy un héroe Que siempre da ventajilla Objetivo perdido No me jodas Nos han quitado Hostia Hostia, pues no me había dado cuenta Si no hubiera vuelto a defender Nos han quitado un puesto Mientras yo estaba capturando O sea, qué putada Bueno, estos dos se mueren Por culipollas Me han cabreado, eh Me han cabreado Vamos a capturar de nuevo Es una cosa bastante trípica Me estás capturando Y te olvidas de lo tuyo Pero te lo han quitado Que es lo que nos acaba de pasar Así que vamos a intentar Recuperar ese puesto Volvamos allí corriendo Vamos a ver quién está por aquí Los túneles estos de verdad No me gustan nada Te encuentras ahí A cinco tíos Y te pueden linchar Bueno, soy héroe Así que Tampoco hay por qué temer Pero bueno Al fondo ahí hay gente O nos tiran granadas Opa, cuidado Me han dado lleno Me han dado lleno, tío 36 de vida 28 Se muere por aquí Hay otro aquí ¿A dónde vas? Bueno, vaya mazocazo Lo que le han dado a ese hombre Menos mal que Se lo han cargado 28 de vida Bueno, aquí esto Estamos como antes A ver quién está aquí dentro Escondido, eh Vamos a ver Aquí hay un tío Hostia, este es Boafet, tío Ah, pues mira Me lo he cargado Joder Me lo he cargado a la primera, eh De un toque Le quedaría muy poca vida Porque De un toque A la mierda Vale, vale Bien, bien, bien Estamos capturando otra vez aquí Cuatro personas Vamos a ver Cinco Perfecto Esto está capturado ya Cuatro, cinco Dos Bueno, vale Capturado, bien A ver Aquí hay mucha gente Nos matamos a ese Este es aliado, vale Detrás Coño, son nuestros Que hacen disparando Si sois nuestros, gilipollas Me cago Bueno Vamos ya ahí Ahora sí a capturar Sí o sí el último puesto, eh No nos puede pasar Lo que nos ha pasado antes Porque eso ha sido La verdad La verdad Bastante lamentable Vamos a intentar Capturar Y como siempre estar atento En caso de que Cuidado Hay mucha gente ahí No es buen negocio este No es buen negocio No sé por dónde ir Porque es que no hay más caminos Vamos a tener que ir por aquí Por cojones Pero es que seguramente ahí Están tirando de todo, tío No me atrevo demasiado Buah, ¿veis? Están tirando de todo Me voy, me voy, va Me voy de aquí Están tirando granadas Están tirando ahí de todo No, no Ay, madre mía Me han vuelto a dar Nada, tío, nada Que no se puede pasar por ahí Busco otro camino Pero yo creo que no hay Yo creo que no hay mucho Por aquí Ahí alguien parece Vale, aquí Hostias No, 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 no Esa puerta Bueno, bueno, bueno Cinco, uno de vida Puf Uno de vida, señores Me queda Madre mía A ver qué hago yo ahora, eh A ver qué hago yo ahora Con uno de vida por aquí Pues lo que hay que hacer es Ir atrás A la parte trasera del mapa Y rodear todo Otra forma no va a haber, eh Rodear para que siempre Me encuentre un uno contra uno Vamos a ver Porque como vaya por en medio Me van a dar un disparo Y me voy a morir A la primera que me dé Me muero Así que Hay que Hay que rodear Vale A ver cómo Echegamos la situación Que no es fácil, eh Con uno de vida A la mínima que nos den Además la pantalla roja Que me da mucho coraje Mucho rabia Porque Sí, podría estar un ratito roja Pero no sé Al rato podría quitarse Porque es que Me he quitado esta visión Aquí hay uno Vale Lo importante es pillarlos El uno contra uno Como me encuentre varios Probablemente Me Alguno me consiga dar Alguna bala Y estaré muerto Entonces, claro Hay que ir con mucho cuidado A ver No marca demasiado rojo Por aquí Pero bueno Ahí hay uno Bueno, aquí hay ¿Qué hacía ese hombre, tío? Estaba ahí Sentado sin hacer nada Bueno, capturando, va A ver si no me Si no me linchan Yo creo que No hay nadie, tío No parece que haya Señal de vida de nadie Mis compañeros que empiezan a llegar ya Hostias A ver si lo han reventado, eh Con algo explosivo Cuidado, cuidado, eh Vamos a estar atentos Capturando por dos Parece que Empiezan a llegar Empiezan a llegar ya los enemigos Por el frente Me falta esto un poco ya Para capturarse Yo no me quiero asomar demasiado Porque Capturado Perfecto Victoria ya, ¿no? Victoria, sí Hemos capturado cinco puestos de control Así que Victoria, ¿vale? Esta ha sido la partida Bueno, 18-1 Está bien Hemos hecho una buena partida Aquí en Supremacía En Endor, ¿vale? Espero que os haya gustado Todos el vídeo Nos veremos en el próximo A ver los premios Nos han dado dos Vale Más eliminaciones Y más Mayor puntuación De objetivos Nada, deciros que Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Y demás de Star Wars Battlefront Y solo deciros que Nos veremos en el próximo vídeo Hasta luego